No quiero nada que esté fuera de ti Te necesito para poder vivir No importa aquello que no es tu voluntad Si es necesario lo voy a rechazar Solo quiero tu atención Aunque el mundo no sepa quién soy Agradar tu corazón Se ha convertido en mi obsesión Probaré solo de ti No quiero beber del agua que tú me ofreces Probaré solo de ti Quiero disfrutar del manantial que de ti viene Dios No me interesa estar lejos de ti Es tu presencia la que quiero seguir No importa el precio que deba pagar Lo más valioso en ti puedo encontrar Solo quiero tu atención Aunque el mundo no sepa quién soy Agradar tu corazón Se ha convertido en mi obsesión Probaré solo de ti No quiero beber del agua que tú me ofreces Probaré solo de ti Quiero disfrutar del manantial que de ti viene Probaré solo de ti No quiero beber del agua que tú me ofreces Probaré solo de ti Quiero disfrutar del agua que tú me ofreces Quiero disfrutar del manantial que de ti viene Dios No quiero disfrutar del agua que tú me ofreces